Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. El vídeo de hoy voy a dedicarlo a aquellas personas que, cansadas de trabajar, quieran adelantar su jubilación, quieran jubilarse a una edad más temprana de la que normalmente les correspondería. En efecto, existe la posibilidad de anticipar la edad de jubilación mediante alguna de las modalidades de jubilación anticipada, la voluntaria o la involuntaria, y para algunos trabajadores, no todos, pero sí aquellos que lo tengan reconocido por convenio colectivo o que lleguen a un acuerdo con su empresa, existe la posibilidad de acogerse a la jubilación parcial, que permite reducir su jornada de trabajo a la vez que se cobra una pensión de jubilación proporcionalmente inversa a su jornada de trabajo a tiempo parcial. Estas modalidades de jubilación son las que voy a explicar en este vídeo, vamos a valorar sus pros y sus contras y vamos a concluir qué modalidad de jubilación interesa más en cada caso. Si os interesan estos temas, os gustan los vídeos que publico y os sirven este tipo de contenidos, suscribirse a mi canal de YouTube, esa mejor forma de apoyarme para seguir creciendo. En mi opinión, la jubilación parcial es la modalidad más interesante y favorable, económicamente hablando, para el futuro pensionista, porque sobre su futura pensión no se va a aplicar ninguna penalización, como sí que ocurre con la jubilación anticipada, voluntaria o involuntaria, que voy a explicar a continuación. La jubilación parcial permite al trabajador, a partir de los 62 años y 4 meses, reducir su jornada de trabajo entre un 25 y un 75% y cobrar la pensión de jubilación proporcionalmente inversa a su jornada de trabajo. Por ejemplo, si reduce su jornada hasta un 25%, podrá cobrar el 75% de su pensión de jubilación, la que le corresponda en el momento de jubilarse parcialmente. Y así continuará trabajando hasta los 65 años o la edad de jubilación que le corresponda en su caso, momento en el cual se recalculará la pensión de jubilación que se convertirá en plena, al 100% y definitiva. Este recálculo se hará sin aplicar ninguna penalización y tomando las bases de cotización que ha generado durante su trabajo a tiempo parcial elevadas al 100%, es decir, su base de cotización del 25% de su jornada se elevará como si hubiese estado trabajando al 100% a tiempo completo. Una característica muy interesante de esta modalidad de jubilación parcial es que permite al trabajador, mediante acuerdo con el empresario, acumular todas las jornadas a tiempo parcial que le restarían hasta su jubilación ordinaria en un periodo inicial de jornadas a tiempo completo. Por ejemplo, si le restan dos años con una jornada reducida al 25%, esto sería equivalente a trabajar medio año con una jornada a tiempo completo. Y una vez cumplido ese medio año de trabajo a tiempo completo, el trabajador quedaría liberado completamente de su obligación de trabajar y podría disfrutar de la pensión de jubilación que le corresponda. Es una posibilidad que inicialmente no era bien acogida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que sancionaban severamente a quienes realizaban esta práctica, pero que se ha desarrollado jurisprudencialmente y actualmente nuestro alto tribunal reconoce y el Instituto Nacional de la Seguridad Social se ha visto obligado a asumir. Sin embargo, debe mencionarse que esta modalidad de jubilación parcial no es posible para todos los trabajadores, únicamente para aquellos que lo tengan reconocido en su convenio colectivo o para aquellos que consigan llegar a un acuerdo con la empresa, puesto que nuestra legislación no obliga a las empresas a asumir esta jubilación parcial de forma obligatoria, no se reconoce como un derecho general para todos los trabajadores. Además, para acceder a la jubilación parcial deben cumplirse ciertos requisitos, entre ellos haber cotizado un mínimo de 33 años, si se ha cotizado menos de ese tiempo no es posible el acceso a la jubilación parcial, y tener una antigüedad mínima de 6 años en la empresa. Cumplidos estos dos requisitos, el trabajador puede jubilarse a partir de los 62 años y 4 meses, siempre que haya cotizado un mínimo de 35 años y 9 meses. Si ha cotizado menos de ese tiempo, pero más de 33 años, porque si no, no podría acceder a la jubilación parcial, no puede jubilarse hasta los 63 años y 8 meses. Tenéis mucha más información sobre estos enrevesados requisitos que se precisan para acceder a esta modalidad de jubilación en la descripción de este mismo vídeo. Os dejo unos enlaces que os conducen a otros vídeos y a mi blog www.laboroteca.es, donde explico con puntos y señales todos los requisitos que se deben cumplir para el acceso a esta modalidad de jubilación. Para aquellas personas que por H o por B no puedan acogerse a la jubilación parcial porque no están trabajando en ese momento, o porque estando trabajando en sus convenios colectivos no se contempla la jubilación parcial como derecho, o porque contemplándose en sus convenios colectivos incumplen algún requisito obligatorio, como por ejemplo tener una antigüedad mínima de 6 años en la empresa, existe la posibilidad de acogerse a la jubilación anticipada. Existen dos modalidades de jubilación anticipada, la voluntaria y la involuntaria, y para cada una de ellas existen determinados derechos y penalizaciones, porque en efecto, a diferencia de la jubilación parcial, en el caso de jubilación anticipada sí que se aplican penalizaciones vitalicias sobre la pensión de jubilación. La jubilación anticipada involuntaria permite adelantar la edad de jubilación un máximo de 4 años, es decir, permite jubilarse a los 61 años o a los 62 años y 4 meses, dependiendo de lo que haya cotizado cada uno. En cualquier caso, es requisito innegociable haber cotizado un mínimo de 33 años durante toda la vida laboral, pues en caso contrario, si se ha cotizado menos, la puerta de la jubilación anticipada involuntaria está cerrada. Otro requisito de imprescindible cumplimiento es que la última relación laboral de la persona que va a jubilarse anticipadamente se haya extinguido por causas ajenas a su voluntad, un despido colectivo, un despido objetivo, una extinción por modificación sustancial de las condiciones de trabajo o cualquiera de las extinciones que se enumeran legalmente, cuya información detallada os dejo en la descripción de este mismo vídeo. Una vez solicitada la jubilación anticipada involuntaria, se calcula la pensión y sobre la misma se aplica una penalización dependiendo del tiempo que se adelante la jubilación. Cuanto menos tiempo se adelante, menor será la penalización que se aplicará sobre la pensión. También podéis ver cuatro columnas en esta tabla que diferencian las penalizaciones dependiendo del tiempo que se ha cotizado durante toda la vida laboral. A más tiempo cotizado, menor penalización que se aplica sobre la pensión. Y por otra parte existe la jubilación anticipada voluntaria. Es una modalidad de jubilación libre para cualquier persona que desea adelantar su jubilación un máximo de dos años, es decir, a partir de los 63 años o a partir de los 64 años y cuatro meses dependiendo del tiempo que haya cotizado cada uno. En cualquier caso es obligatorio haber cotizado un mínimo de 35 años. Si no se alcanza esa cotización mínima no es posible acceder a la jubilación anticipada voluntaria. No obstante, como he dicho, esta modalidad es libre para cualquier persona porque nos exige como requisito que el cese en la última relación laboral haya sido por determinadas causas ajenas a la voluntad del trabajador. Aunque el trabajador siga trabajando o haya causado una baja voluntaria en su último trabajo o haya sido despedido por la vía disciplinaria, tiene derecho a solicitar esta jubilación anticipada voluntaria. Sobre la pensión de jubilación resultante se aplican unas penalizaciones vitalicias, que son las que podéis ver en esta tabla, y que como veréis, igual que ocurría en la modalidad explicada anteriormente, son más altas cuanto más tiempo se adelanta la jubilación y a medida que transcurren los meses va cayendo esa penalización. También existen cuatro columnas que diferencian las diferentes penalizaciones dependiendo del tiempo que se haya cotizado durante toda la vida laboral. En definitivas cuentas, si habéis visto todo el vídeo y habéis entendido lo que he explicado, podréis concluir que la forma de adelantar la edad de jubilación más favorable para el futuro pensionista es la jubilación parcial. No obstante, no todo el mundo puede acogerse a esta modalidad de jubilación. Es necesario estar trabajando que en el convenio colectivo aplicable a la empresa donde se trabaja se reconozca la jubilación parcial como derecho en favor de los trabajadores y cumplir ciertos requisitos como tener una antigüedad mínima en la empresa de seis años. Quienes no puedan acogerse a esta modalidad de jubilación parcial pueden valorar una jubilación anticipada, siendo más favorable la involuntaria que la voluntaria, puesto que las penalizaciones que se aplican sobre la pensión son menores en el caso de la jubilación anticipada involuntaria. Eso sí, deberán cumplir como requisito que el cese en el último trabajo, en el último empleo que han tenido, haya sido por alguna de las causas que se enumeran legalmente. Y con esto pongo punto y final al vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido. Si es así, por favor, suscribíos a mi canal de YouTube porque es la mejor forma de ayudarme para seguir creciendo. Yo con esto me despido de vosotros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.